¡Suscríbete al canal! Donde está la lana roja Son 8 bloques lejos de un bloque de diamante Si me acerco un poco más A los 5 bloques se va a poner naranja Si me acerco 3 bloques al diamante se va a poner amarillo Y un bloque del diamante se va a poner verde Entonces pues básicamente lo que hace este mod Pues es ayudarte a encontrar diamante muchísimo más fácil Ya que esto lo podemos utilizar en los gameplays, en las series Porque obviamente no vas a sacar el Too Many Items en una serie Y pues esto te puede ayudar para encontrar el diamante Y realmente pues lo veo muy efectivo Como pueden ver no siempre lo tienen que tener en su mano También pueden estar con una espada Y simplemente lo tienen ahí abajo Y se va a cambiar de color, ¿no? Dependiendo de donde esté el diamante Y pues vamos a ver como se craftea Vamos a necesitar una antorcha de redstone Dos diamantes, un bloque de diamante Y tres de piedra Entonces pues yo creo que realmente no está muy Muy tramposo por así decirlo Utilizar este objeto Ya que te cuesta conseguirlo Como pueden ver necesitamos demasiados diamantes Para poder crear todo esto El bloque y todo eso Entonces pues realmente si vale la pena, ¿no? Como pueden ver un bloque equivale a nueve diamantes Necesitas once diamantes para poder tener ese objeto Que te ayuda a encontrar más diamantes aún Entonces yo creo que está bastante bien Muy bien medido el crafteo Y aquí tenemos el Diamond Meter Y por último lo que voy a intentar hacer Pues es encontrar diamantes Para que vean que sí funciona Entonces pues vamos a poner esto en cámara rápida Hasta encontrar los diamantes Y perfecto Pueden ver que encontramos diamantes muy rápido Y realmente pues está bastante bien este mod Ahí pueden ver que solo encontramos nada más un bloque Ano 2 Ano 2 bloques de diamantes Están bastante bien Y pues sí, es bastante efectivo este objeto realmente Me gustó mucho este mod Y pues vamos a ver cómo se instala Y bueno amigos Lo primero que vamos a hacer es ingresar al foro Que les dejo en la descripción De Diamond Meter Como pueden ver Y una vez ingresando Le bajamos un poco Van a ver el crafteo Para lo que se pueda usar y todo eso Aquí te dice los bloques Como les dije Y aquí está la descarga Como pueden ver le damos clic Nos va a mandar a Adfly Esperamos a que cargue Y necesitamos aquí esperar 5 segundos de publicidad No le hagan caso a todo lo que está aquí Solo le damos aquí en saltar publicidad Y se tiene que empezar a descargar automáticamente Como ven ya se descargó ahí abajo Y ahora necesitamos descargar Mod Loader Como ven acá en el foro también dice En la Installation Y dice este mod está diseñado para Minecraft 1.2.5 Y requiere Mod Loader Entonces le damos clic aquí a Mod Loader Nos debe de mandar al foro Para descargar el Mod Loader Y esperamos que cargue Que no me trollee el internet por favor Ya que es un poco común que me trollear la hora de Hacer estas instalaciones de los mods Vamos a ver Vamos Mod Loader Si se puede Ahí está Ya nos mandó Rizugamis Y aquí le bajamos un poco Hasta encontrar el Mod Loader En mi caso la versión 1.2.5 Le voy a dar Download Direct Para que se descargue automáticamente Si ustedes le quieren dar Download Adfly Pues es su pex Ya que Adfly tarda más Pero le da crédito al creador del mod Ahora lo que vamos a hacer Es pasar el Diamond Meter Y el Mod Loader al escritorio Para poder instalar todo mejor Nos vamos a Inicio Le ponemos %AppData% Para usuarios de Windows XP Acá lo les da presa ejecutar Y ahí le ponen %AppData% Nos vamos a .minecraft Bin Minecraft Clic derecho Abrir con WinRarArchiver Cerramos Bin Y lo que vamos a hacer aquí Es eliminar la carpeta MetaInf Que está en mayúsculas Le damos Eliminar, le damos que sí Y listo Asegúrense de eliminarla Porque si no les va a dar pantalla negra Y pues abrimos Mod Loader Lo que tenemos que hacer Es seleccionar todos los archivos Que hayan adentro Y pasarlos al minecraft.jar Y le damos a aceptar Y listo Abrimos el Diamond Meter Y hacemos lo mismo Seleccionamos todo No importa si están los dos puntitos seleccionados Los pasamos a minecraft.jar Y le damos a aceptar Y listo Ya se ha instalado este mod Vamos a abrir Minecraft Para que vean que no me crashea Todo está bien Esperamos Y aquí le damos login Va a empezar a iniciarse el minecraft Como ven está cargando Eso quiere decir que ya no me dio pantalla negra Porque la pantalla negra se da antes de que cargue Y pues bueno Aquí pueden ver que ya está todo bien Todo perfecto Entonces pues bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado este pequeño mod Pero realmente muy bueno Y pues si les gustó Dejen su like Favoritos Comenten Y en la descripción Está mi Facebook Y mi Twitter Que ahí es donde pongo Lo más importante del canal Así que asegúrense De seguirme ahí Para todas las novedades Y pues nos vemos Hasta la siguiente Y adiós